El mensaje del zodíaco para Géminis Más que otros signos, los nativos de Géminis poseen dos naturalezas diferentes, pueden ser divertidos o pesados, serios, concretos o volados de abstracto. Ojo, su disposición de ánimo para demostrar esta faceta puede variar rápidamente. Interno es todo el ambicioso, es sensible hasta en lágrimas, se enoja con facilidad, llegando a inclinarse con la salinidad con que olvida los motivos de su molestia, y lo que le dijeron y lo que le contaron. Posee usted una mente activa que jamás descansa, por eso puede inventar las ideas más entretenidas y los negocios más rentables en una infinidad de campos. A veces la falta de paciencia y deja todo en la mitad. Si logra disciplinarse definitivamente, encontrará a alguien que le haga el peso o lo supere en sus logros. Podrá estudiar lo que se le ocurra, desempeñándose brillantemente. Tiene talento para el idioma y una descontrolada sed de aprender. Lo hace con facilidad, aunque a veces su prisa por devorar información lo lleva a hacerse una idea errada sobre algo. Amor, le cuesta encontrar el amor, porque es aficionado a encontrar fallas, verdaderas e imaginarias, en los que le rodea. Hace amigos con facilidad, encuentra emociones, eso de que en la variedad está el gusto. Sin embargo, debe sentirse atraído por una personalidad tan interesante como la propia, para enamorarse profundamente. Comprende que para amar hay que dar y recibir, y llega a ser leal y sincero cuando encuentra la horma de su zapato. Los nativos de Leo, Libra, Acuario y Aries son sus parejas más compatibles. Con Virgo, Sagitario, Pisces, las cosas se ponen de color de hormiga. Con Capricornio, Cáncer, Escorpión o Tauro podría ser. Sus colores son el naranja, violeta y celeste. Sus piedras, el berilio, agua marina, ágata, topacio, mármol y cristal. Gracias amigos, bienvenidos, los invito a suscribirse al canal de Toris Castañeda, comentar, darle like, compartir los videos y estén atentos a las nuevas entregas. Gracias por suscribirse, que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima entrega.